Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 15 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. El COVID-19 está provocando nuevamente casos que requieren hospitalización en El Salvador, así lo advirtió el personal de salud del sector público e Instituto Nacional del Seguro Social. El aumento de pacientes se ha dado entre las últimas dos y tres semanas, de acuerdo con los especialistas de la salud. Hasta el lunes se reportaban 11 personas ingresadas que requieren ventilación. Los médicos también señalaron que los síntomas han variado. En un inicio, predomina la fatiga y, posteriormente, aparecen los síntomas gripales hasta aumentar el compromiso pulmonar. Familias de comunidades en La Libertad fueron evacuadas durante la madrugada de este martes 15 de agosto por el desbordamiento de Siete Ríos a causa de tormentas. Se estima que al menos 40 personas fueron evacuadas de la comunidad del Jute, Estero Mar y la colonia Morales de la Playa Cangrejera y San Diego. Las personas evacuadas fueron trasladadas al albergue temporal del anexo de la Alcaldía Municipal del Puerto de la Libertad. La justicia salvadoreña instaló la vista pública del caso saqueo público. En este se encuentra acusada la ex primera dama, Banda Pignato, y otras nueve personas más. Están acusadas por los delitos de peculado, lavado de dinero y evasión de impuestos. De acuerdo con la Fiscalía, se desviaron hacia cuentas particulares 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El proceso había sido pospuesto en tres ocasiones desde abril de 2023, pero finalmente fue instalado con la presencia de todos los acusados. La Dirección General de Centros Penales pidió al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que la actual alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, no sea trasladada al centro judicial y que el juicio en su contra por el delito de resistencia sea realizado de forma virtual de acuerdo a un informe. La alcaldesa se encuentra recluida desde finales de 2022 en el Centro Penal de Apanteos en Santa Ana. En cuanto a los otros delitos que le han sido impuestos, el plazo de instrucción aún no ha finalizado y la Fiscalía tiene hasta enero de 2024 para presentar el dictamen de acusación. Los delitos que le atribuyen son retención de cuotas laborales, malversación de fondos públicos, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes e infracciones a las reglas de seguridad laboral y negociaciones ilícitas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.